¡Hey! Tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madre espiritual? Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madre espiritual? ¡Hey! Padre, tu hija está llorando Padre, tus hijos me están sufriendo ¿No te duele de tus hijos? Tanto tiempo que ha pasado No te penas de tus hijos Tanto tiempo te olvidaste Porque mis sentimientos Hacen grande a los oídos De los que no quieren escuchar Y saber de la vida Y pensando te marchaste Tanto tiempo ya ha pasado Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madre espiritual? Y tus hijos me preguntan ¿Dónde está mi madre espiritual? ¿Dónde está mi madre espiritual? ¿Dónde está mi madre espiritual? Tanto tiempo ya ha pasado Tanto tiempo que ha pasado No te penas de tus hijos Tanto tiempo te olvidaste ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!